Nicole, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado boliviano por la violación de una colombiana en ese país. El hombre, señalado de ese abuso sexual, es hoy líder espiritual de una iglesia cristiana aquí en Bogotá, en la capital del país. Paola Sierra tiene la historia. La batalla de la colombiana Brisa de Angulo en busca de justicia lleva más de 20 años. Ahora la justicia interamericana le da un alivio en su lucha por la poca protección que tuvo por parte de las autoridades de Bolivia cuando fue víctima de abuso sexual a sus 16 años. En un histórico fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado boliviano por la violación y revictimización de Brisa. Refugio prácticamente del gobierno boliviano. Se me trata como tiende a tratarse a las niñas víctimas de violencia sexual, especialmente si son adolescentes, culpabilizándolas. Me mandaban de un lugar a otro, se hicieron médicos por heces innecesarios, de forma cruel, inhumanas. Tanto así que la Corte Interamericana lo ha denominado como una segunda violación institucional. La historia del horrible crimen ocurrió hace 20 años en Cochabamba, Bolivia, y el responsable del atrocecho fue su propio primo, quien con 26 años en ese momento ya había empezado su liderazgo con jóvenes y con eso se ganó la confianza de los papás de Brisa, que lo acogieron en su casa. A veces él comienza con la violación, donde amenaza que si yo no lo dejaba continuar violándome, él iba a hacerlo con mis hermanitas menores y entonces por eso yo callo lo que sucede y él continúa casi diariamente por ocho meses la tortura. Después de sufrir de anorexia y atentar contra su vida, las autoridades bolivianas descubrieron el abuso y luego de tres juicios y la sentencia condenatoria, el agresor escapó de Bolivia. Se va a Colombia y se refugia en la iglesia, su presencia, donde ahora con otro nombre, Lalo Levy, él trabaja con jóvenes y niños. El 21 de febrero de 2022, Eduardo Gutiérrez o Lalo Levy, como se hace llamar, fue capturado en Bogotá por la orden internacional que pesa contra él en la Interpol, pero en septiembre fue liberado bajo la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de extradición se negó, pues los hechos, según la normativa colombiana, prescribieron. Hasta el día de hoy recibo llamadas con amenazas, amenazas contra mi vida, contra la de mis hijos, contra amenazas de secuestro. ¿Y qué dice la ley colombiana luego del fallo de la CIDH ante una posible extradición? Lastimosamente, para este caso concreto no va a ser posible, porque ya la legislación que se debe aplicar es la más favorable para el procesado y en este caso sería la vigente para la época de los hechos, que es la del año 2002. Por lo tanto... Para Brisa no termina la lucha, pues espera que este fallo de la CIDH sea una luz para el gobierno colombiano y se haga justicia. Ahora, junto a su fundación Breeze of Hope, atiende a más de 2.200 niños y niñas víctimas de violencia sexual, ofreciendo asistencia psicológica y asesoría legal en Bolivia.